De poder a poder se encuentra la Liga Mayor de Baloncesto del estado de Quintana Roo y es que no hay tregua entre los Marlins de Chetumal y los Dorados de Playa del Carmen que una vez más están empatados en el primer lugar de la tabla general de esta competencia que agrupa a las mejores quintetas de toda la geografía quintanarroense. La jornada 16 de la Liga Mayor de Baloncesto nos trajo varias sorpresas en la tabla general y es que los que no ceden en su lucha por el primer puesto de la clasificación son los cuadros representativos de Solidaridad y Otón Pompeyo Blanco y es que tanto Dorados como Marlins lideran la tabla general con 38 puntos aunque los de Playa del Carmen cuentan con una mejor diferencia de puntos de más 118 mientras que los chetumaleños van abajo en este renglón con más 38. Tanto Dorados como Marlins tienen un récord positivo de 16 jugados, 11 ganados por 5 derrotas, números que tienen en ambas quintetas en la cima de la tabla aunque tras de ellos vienen empujando fuerte el otro cuadro de Chetumal ya que Delfines ahora cuenta con 36 puntos por lo que en caso de algún descuido de los líderes ahí están los capitalinos apretando ya que hay que destacar que esta quinteta tiene una serie jugada menos, es decir, le faltan dos partidos mismos que podrían aprovechar para alcanzar a alcanzar a los punteros, la información del básquetbol quintanarroense para Notivision Deportes.